Yo siempre, al menos desde el principio, después de mi vida estudiante, estuve buscando siempre opciones en la parte privada del mercado laboral. Pero una vez que la situación se volvió inestable, al final terminé optando por preparar una oposición. Bueno pues estuve barajando varias opciones, sin embargo al final estas creo que se adaptan bastante a mi manera de ser y además tiene un componente social que me atrajo bastante. Bien, ante todo estabilidad laboral, te permite llevar a cabo el plan de vida que tengas preconcebido inicialmente. Dura, ha sido dura, pasas por malos momentos. Hay momentos en los que te vienes abajo, pero tienes que dedicarle muchas horas, es una rutina y una constancia. O sea, hace falta eso, una rutina y una constancia bastante importante, pero bueno, al final yo creo que da su fruto. Sí, sí lo creo. El preparar la oposición requiere de una constancia importante. Entonces la rutina te ayuda a sobrellevarlo, te ayuda a tener ordenado el tiempo de tu vida y además ayuda a que no te vuelvas loco. Sí, uno de los motivos por los que yo acudí aquí era porque yo necesitaba siempre tener a alguien que me fuera controlando, para no dormirme los laureles y también para saber qué iba avanzando en los estudios. Bien, pues el examen teórico lo preparo semanalmente. Incluso algunas veces cuando tratamos grandes grupos de temas, hacemos los exámenes cada más tiempo. La parte práctica, vamos haciendo los casos prácticos cada poco tiempo y sobre todo cuando se acercan los exámenes los preparamos de una manera mucho más intensiva. Sí, las clases en directo te completan la digamos la formación desde el punto de vista que cuando tú estudias estás tratando con una normativa que suele ser ajena a ti, cuando tienes dudas el propio temario no te puede resolver esas dudas. Las clases vienen a completar y aclarar ese contenido. Es muy buena, me han ayudado bastante y me han resuelto dudas importantes y además en momentos peliagudos. Bien, que estudien mucho, principalmente que estudien mucho y sobre todo que no se rindan. Esto es una es una carrera de fondo, eso que se requiere es constancia, se pasan por malos momentos y al final es una cuestión de no rendirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!